Aquí estamos, como todos los días, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, el Gabinete de Seguridad, el Secretario de la Defensa de Marina, la Secretaria de Gobernación, el Secretario de Seguridad Pública, el Comandante de la Guardia Nacional, para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Los compromisos se cumplen. Yo no estaba informado, no me informan en estos casos, o sea, porque hay una recomendación general, hay un lineamiento general que se aplica. Le tengo mucha confianza al secretario de la Defensa. ¿Y en Defensa o en la Secretaría de Seguridad Ciudadana sí tenían conocimiento de operativo previo a que se llevara a cabo? Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa, desde luego, que hay mandos. No sé en particular, creo que sí debe de haber tenido. Existe este equipo que ha venido trabajando de tiempo atrás sobre este propósito. Lo que sí es que cuando me enteré de que se había generado este conflicto y me informan y les pido que se reúnan y que tomen una decisión, me presentan su propuesta y yo la avalo, de que eso era lo mejor.